Hemos recibido a la abogada Rosario Sassieta, quien se desempeñara como ministra de la mujer, pero que es sobre todo conocida por su compromiso con la causa en general de la lucha contra el maltrato a las mujeres, contra el acoso a las mujeres y, peor que todo, el feminicidio. Le hemos invitado porque estamos todos conmocionados por un feminicidio que se ha producido. Hemos invitado el acto durante el fin de semana en la Plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima y la muerte de la joven víctima de 19 años el día de hoy. Expresamos nuestra solidaridad naturalmente a los allegados de Catherine Gómez. Hemos visto a la madre, hemos visto al padre saliendo a la morgue y nos imaginamos muy bien lo que puede ser para un padre tener que ir a reconocer el cuerpo de una hija de 19 años fallecida por la agresión criminal de una persona que decía amarla. Señora Sassieta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Un cariño y un saludo a todos los oyentes y televidentes de RPP. Comencemos preguntándole cómo ha reaccionado el Estado en sus diversas entidades, desde la policía y la fiscalía hasta la ministra de la mujer frente a este caso. Bueno, en el caso del Estado ha funcionado en forma paquidérmica, muy lenta, sin capacidad de reflejos. Lo que denota es que en la agenda nacional el tema de la violencia contra la mujer, valgan verdades... Ha retrocedido. Ha retrocedido. Y yo tengo que decir que el momento en que un ministro de Educación es capaz de decir lo que dijo sobre las mujeres aymaras, ya tenemos un talanazo. Yo me solidarizo con el papá, con la mamá, con la familia de Katherine, con los amigos de Katherine, porque nunca debió pasar esta muerte. Sin embargo, lo que nos ha conmovido el día de hoy es en su entrevista, es lo que ha señalado la ministra Nancy Tolentino. Hay que decir las cosas como son. Ninguna mujer elige tener como pareja un asesino. Y eso lo debe quedar muy claro a la ministra Nancy Tolentino. La ministra ha dicho que debemos elegir a nuestras parejas, elegirlas bien, que no debemos aceptar relaciones con personas que no nos respetan. Pero hay que dejar en claro, y tengo que recordarle a la ministra, que Katherine fue quemada viva casualmente por decirle al varón que ella no quería nada con ella. O sea, esta situación de poner término fue la que causó su asesinato. Entonces, si no es capaz de dimensionar el significado de lo que significa, no solo a la ciudadanía, sino presupuestalmente el tema de la violencia contra la mujer, ella tiene que renunciar. ¿Cuál es el reproche que le hace usted en concreto? El que tiene una estructura mental y tiene una forma social de no entender lo que significa, lo que se supone ya debe liderar, que es la lucha contra la violencia en la mujer. Una estructura mental que revictimiza a la víctima, le dice, ¿para qué no le dijiste bien? Pues hijita, tú has causado tu propia muerte. ¿Cómo puede ser posible que una titular del sector señale esto? Entonces, estas construcciones sociales, mentales que tiene la ministra, no pueden ser aceptadas. ¿Usted lo dice por lo que escuchó decir a la ministra o porque conoce además su trayectoria? Porque usted hace bastante tiempo en este tema, conoce quiénes son responsables y quiénes son personas comprometidas con este tema en el Perú. Sí, bueno, ella ha sido nombrada ministra, es muy amiga del ministro del Interior, de Vicente Romero Fernández, y yo no entiendo cómo ella, si tiene tanta amistad con Vicente Romero Fernández, no le haya pedido, hermano, por favor, vamos a agarrar a este hombre, que corten las salidas de inmigraciones, la policía que avance. No pasó nada. Pero no de hoy, sino desde que se produjo el acto. Porque el señor debía ser detenido, no porque murió su víctima, sino porque intentó matarla independientemente del resultado. Pero por supuesto, una tentativa de feminicidio, además, que entra bajo una modalidad que no se veía antes en Perú. El incendio. El incendio a la mujer. Las matan acuchilladas, las matan por golpes, por patadas, pero este tema del incendio, que nos hace recordar hace dos o tres años la muerte de una chica en un autobús, yo tengo la sospecha de que es algo que ha venido, esa modalidad viene importada. En los países centroamericanos, en los países en Venezuela, se utiliza este tipo de agresión tan feroz. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la Policía Nacional de Perú, que es una institución a la que yo guardo mucho cariño. Yo sé que el último año han sufrido muchísimas vejaciones en su institución. Pero vamos, vamos a ponerle ganas, vamos a encontrar a este miserable, porque aquí no puede echarse la culpa a la víctima. Entonces, tú que me estás escuchando, que sientes que no hay salida, no te eches la culpa. Eso que ha dicho la ministra de la mujer no es cierto. No es cierto. Y pregunto, y ahí vienen mis dos propuestas, don Fernando, si la ministra Tolentino dice que tiene que conocer bien a sus parejas, ¿por qué no lidera que el registro de agresores sea de acceso público? Yo hago un llamado al Premier. Hay soluciones. Este registro de agresores lo tiene la Fiscalía. Pero entonces hagan una iniciativa para que la Fiscalía lo siga teniendo, pero que sea de acceso público. Nosotros hicimos el registro de dores alimentarios morosos. Lo administra el Poder Judicial. Pero todos pueden entrar. Aquí hay que saber quién es quién en este país. O hay miedo. ¿Cuántas personas hay en ese registro de agresores sexuales? No sé, porque no hay acceso público. Ni siquiera para una abogada como usted. Nada. La Fiscalía, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y Policía. Punto. La chica que quiere enterarse si ese chico que la está enamorando puede ir a su casa. No se entera. Se entera después. Cuando es llevada a una necropsia, que ese hombre tenía tres actos violentos contra mujeres. Entonces, creo que hay salidas. Y creo que el Premier tiene que dar la iniciativa legislativa. Yo no sé, creo que los miércoles son al Consejo de Ministros. Háganlo. Llévenlo al Congreso. Y ya después hacemos la batalla de año al Congreso. Porque no puede ser. Lo que sí puede hacer el Premier Otaro, le hizo una idea que le doy desde el fondo de mi corazón. Es que, por ejemplo, el hombre baleado que llega a una estación de salud, ¿qué hacen inmediatamente cuando hay una bala de nueve milímetros? El policía agarra el teléfono y dice, aló, estación policial, inicie una investigación. Lo mismo, Premier, tiene que hacerse con las mujeres golpeadas y los niños golpeados. Cada vez que vaya una mujer golpeada a una estación de salud, eso no cuesta nada, ni un sol. Ese es el huayco de la violencia. No te va a costar un sol, Premier, pero hay que hacerlo. Y me dirijo a ti, porque tú eres el que preside ese Consejo de Ministros. O la Presidenta de la República no puede. ¿Va a tolerar eso? ¿Va a tolerar que una titular del pliego, que casualmente tiene que defender a las mujeres y a los niños, diga que tienen que elegir bien, porque si no eligen bien... Las van a matar. Las van a matar. Entonces, esa joven que ha muerto quemada, que es una de las muertes más horrorosas que hay, esa mujer queda estigmatizada por una declaración de la titular del pliego, que dice que ella eligió mal. Entonces, ella tiene la culpa. ¿Qué es eso? Nosotros creemos que debe renunciar. Y no puede tolerar la Presidenta que existe una ministra de la mujer que esté haciendo este tipo de declaraciones. Ella tiene que renunciar. No le queda otra. No le queda otra, porque nos vamos a sentir representadas. ¿Cuántas tentativas de feminicidio hay? Pero no podemos permitir una cosa así. Yo quiero hacer un llamado a todas las mujeres, a las primas, a las hermanas, a las cuñadas, a las abuelas, a las mujeres de la Policía Nacional de Perú, a las fiscales, a las juezas. Escúchenme. Si nosotras no nos defendemos, nadie nos va a defender. Bueno, pero se necesita de todas maneras de una policía para capturar con una persona que es capaz de hacer eso y luego desaparecer. ¿Por qué no se ha dado una orden de captura notoria para que quede claro que este señor había cometido un acto totalmente repudiable? Esa orden de captura tiene que venir del Poder Judicial. Pero ya hoy día, después ya que murió la víctima, han puesto una recompensa. Pero yo insto a Migraciones para que cierre todas las fronteras, lacustres, aéreas, terrestres, que este miserable entre. No puede ser que salga libre y que este hombre no sea capturado. Es el clamor de todas las mujeres que creo que represento en este momento a muchísimas mujeres que realmente no pueden entender lo que significa el concepto de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana para las mujeres y para los niños es otra forma de ver. No es de la puerta de la calle hacia afuera, es hacia adentro. Miles y mujeres tienen que desaparecer y tienen que irse. Rosario, se asienta ojalá que su energía para denunciar estos hechos sea escuchada y que las autoridades del Estado reaccionen porque lo que uno siente es que ha habido acá pasividad, como dice usted, un movimiento paquidérmico por la lentitud que se ha mostrado en la búsqueda de capturar a este señor que finalmente condujo hoy, varios días después de haber cometido el acto, a la muerte de una muchacha peruana de 19 años que merecía vivir como todos nosotros, que merecía amar como todos nosotros y eventualmente equivocarse en sus opciones amorosas, como nos pasa a muchos. Muchas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es una abogada especializada en estos temas. Yo le agradezco mucho, como siempre, don Fernando, porque usted es un poco la luz, de verdad es un lugar donde nosotros podemos expresar y darle esperanza a las mujeres. O sea, siempre, siempre hay una amiga, siempre hay un familiar, la puerta está abierta, cariño. Él no va a cambiar, él no va a cambiar. Tienes que salir de esa situación. Muchas gracias por su presencia acá y por la alerta que nos lanza y por el compromiso que muestra frente a un tema que nos avergüenza. Muchas gracias, Rosario Sacieta. Vamos a hacer una pausa.